El equipo de fútbol primera categoría ya se prepara con vistas al torneo de apertura de la Liga Nacional. Con una renovación en el conjunto y la dirección técnica, el once gran men se trabaja en las principales deficiencias. La preparación de la selección es bastante aceptable. Hemos tenido algunas deficiencias durante la preparación, pero nos dimos la tarea de hablar con los muchachos, decirles que esta tarea hay que tirar adelante y vamos por adelante. La defensa es hoy la posición más sólida de la selección, que tiene el apoyo de Ramón Marrero y Alexander González, que a pesar de no estar vinculado directamente al fútbol gran mense, transmite sus conocimientos y experiencias para reforzar las otras áreas y elevar la calidad de los atletas que en su mayoría integran por primera vez un equipo a este nivel. Los nueve atletas que repiten en el conjunto se unen a los futbolistas más jóvenes para lograr una mejor cohesión que les permita cumplir sus objetivos. Yo le doy consejos a todos los jugadores nuevos, a todos los que llegan acá por la gran experiencia que tengo acá en el fútbol de Granma. Y creo que sí, creo que los muchachos por lo menos acatan todos los consejos que yo le doy y tienen deseo de hacer las cosas. Lo primero es clasificar, meternos entre los tres primeros que requiera acá la competencia, que es un poco corta. Y creo que sí, sabiendo saber hacer las cosas en los partidos que nos tocan y partido, partido, como dice el profesor, creo que sí que el trabajo va a salir. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.